miren amigos acá miren acá las las reparaciones de la pared de la casa cuánto cuesta una reparación de estas amigos esta pequeña reparación me ha costado 400 dólares miren reparar esto acá 400 dólares miren pero miren qué bonita va quedando reparando aquí las paredes de la casa estas una miren dos acá 2 3 y esta otra aquí estas cuatro reparaciones me ha costado alrededor de 400 dólares todavía me hace falta reparar ese hoyito que está allí en la pared miren amigos 400 dólares por esta reparación esto cuesta para que quede aquí bonito el patio y quede bonita la pared y todavía amigos me hace falta este pintar la pared para que quede más bonita pero miren cómo va quedando todo aquí el patio me ha costado alrededor de 3000 dólares miren miren qué bonito y miren qué bonita está esa columna y así va a quedar esta otra columna miren qué bonito miren qué bonito así va a quedar igual que esa así como esa miren amigos va a quedar esta otra columna y miren acá qué bonita están las rosas los árboles de rosas los árboles de rosas y miren qué bonito va quedando todo amigos gracias por ver mi canal si le gustan mis videos por favor suscribirse dejarme tu like compartir con tus este amigos con tus familiares con tus seguidores en tu canal si tienes tu canal por favor avísame miren aquí todavía tengo ladrillos ladrillos miren qué preciosos estos ladrillos comparte y si tienes tu propio canal házmelo saber para poder este suscribirme y seguir tus videos me encantaría saber de qué país me miras para poder este seguir a seguir tus videos poder seguirte y poder compartir tus videos con mis seguidores con mis familias con la gente que yo conozco con la gente bonita que nos encanta este tipo de contenido amigos gracias y que pasen una feliz noche que nos vemos en el próximo video